¡Suscríbete! No ha sido poco, hemos tenido de nuevo actividades deportivas, fútbol sobre todo, pero empiezan a tomar el tono deportivo otros asuntos, como el caso de la pesca, como el caso del atletismo, que ha tenido buenas noticias con el subcampeonato de Andalucía de media maratón para Inoa Pinedo, con otros deportes, la base también ha empezado en el mundo del deporte. Hoy cerraremos con imágenes también del conjunto cadete en la amenaza, en definitiva, todo lo que hemos tenido, que no es poco, en una semana en la que, de nuevo, destacamos lo ocurrido en tercera división, grupo décimo, con ese Algeciras Club de Fútbol que ha logrado rescatar un empate en tiempo de descuento. Un partido que se le complicó a los hombres de Guti, pero que al final les permite sumar un punto, continuar invictos y mantenerse en lo alto de la tabla, compartiendo el liderato con otros tres equipos que también tienen siete puntos de los nueve posibles. Bueno, pues no perdemos más tiempo, vamos a comenzar con los resultados, con la clasificación y con la próxima jornada de este grupo décimo de tercera división. Estos fueron los resultados de la tercera jornada de liga en el grupo décimo de tercera división. Club Atlético Antoniano 2, Cabecense 1, Los Barrios 0, Ecija Balompié 1, Atlético Espeleño 2, Ceuta 2, Sevilla C3, Gerena 1, Coria 1, Algeciras Club de Fútbol 1, Alcalá 1, Real Betis Balompié B3, Castilleja 5, Lebrijana 0, Utrera 3, San Roque 2, San Roque de Lepe 4, Valcacín 1 y la goleada de la jornada, Arcos 7, Recreativo de Huelva 0. El conjunto del Arcos precisamente por esa goleada es el líder de la categoría empatado con tres equipos, el Algeciras, el Ecija Balompié y el Utrera. Los cuatro equipos tienen siete puntos con seis, un trío, Real Betis Balompié B, Castilleja y Atlético Antoniano con cinco puntos, Sevilla C y con el conjunto de Atlético Espeleño. Con cuatro puntos, tres equipos, San Roque de Lepe, Cabecense y Guadalcacín. Tres puntos para Gerena, San Roque y Recreativo de Huelva B. El Coria tiene dos puntos con uno, están el Ceuta, Lebrijana y el Alcalá y cierra la clasificación. En último lugar, el conjunto de la Unión Deportiva Los Barrios con cero puntos. La próxima jornada, la cuarta de liga en el grupo décimo de tercera división con estos enfrentamientos. Gerena, Utrera, Guadalcacín, Sevilla C, Cabecense, San Roque de Lepe, Algeciras, Antoniano, Real Betis Balompié B, Coria, Ecija Balompié, Alcalá, Lebrijana, Los Barrios, Atlético de Ceuta, Castilleja, Recreativo de Huelva B, Atlético Espeleño y San Roque, Arcos. Nos quedamos con el asunto que más nos interesa, el partido del Algeciras Club de Fútbol en Coria, en el Estadio Guadalquivir, 11 y media de la mañana del domingo, qué calor en esta localidad sevillana que tuvo que pararse, incluso el encuentro en varias fases para que se refrigeraran, para que tomaran un poco de aliento y también líquidos los jugadores que desde luego soportaron un calor sofocante. El empate es bueno para el Algeciras porque, como decimos, le mantiene invicto y sobre todo porque en un campo difícil con un equipo que fue agresivo en muchos momentos y que luego perdió el tiempo en el segundo periodo tras marcar el gol, como digo, ese penalti que se marcó en los últimos instantes se tiene que dar por muy bueno. Bueno para David Kanz y bueno para el Algeciras que suma ese puntito. Vemos el resumen de este encuentro. El Algeciras Club de Fútbol salvó un punto sobre la campana tras igualar a un gol en Coria en un partido donde los de Guti no tuvieron la brillantez de otros días y tras un día con un asfixiante calor, David Kanz le dio un punto a los suyos con un tanto en el tiempo de descuento de penalti. Tuvo una buena salida el conjunto algeciras a la cancha con acercamientos a la portería contraria durante los primeros compases de juego ante un rival replegado que comenzó a estirarse sobre el césped del Guadalquivir con el paso de los minutos. En una llegada de Curro al Ecuador de la primera mitad llegó la primera de los locales que vieron como Romero voló para salvar la mejor del partido para el Coria. Se jugó poco hasta el tiempo de descanso en un escenario donde el calor obligó a parar el partido a la media hora de juego y donde las interrupciones constantes del conjunto ribereño dejaba el juego muy cerrado para ambos conjuntos que se citaron para la segunda mitad. Nada más volver de vestuarios pudo cambiar la fortuna para los albirrojos que tuvieron la primera a los pocos segundos tras una triple ocasión que ni Tano, Pato ni Iván supieron culminar sobre la portería de Isco. Del posible tanto del algeciras se pasó al gol del conjunto coreano en el 49 con un centro pasado de José Romero que en la prolongación al segundo palo Curro empujó al fondo de la red. El calor y el gol afectaron a un algeciras que trató de mejorar tras el 1-0 en contra pero al que le costaba asentarse sobre la cancha. Los de Guti se fueron al ataque y vieron varias jugadas de peligro en contra. Una de las más claras la desbarató Pato que con velocidad salvó a su equipo. El Coria cerraba espacios ante un algeciras que con más corazón que cabeza trató de superar la barrera de los sevillanos en una recta final con tensión en ambos equipos y que acabó con un posible penalti de Dani Hoyos que no se pitó y en la posterior jugada sí se señaló sobre David Kams tras un claro agarrón dentro del área. El delantero transformó la pena máxima para darle un punto a los suyos que les deja en la zona alta de la clasificación pero empatados con otros tres equipos que tienen siete puntos de los nueve posibles. El liderato lo cede a Alarcos por diferencia de goles. El algeciras ya piensa en el antoniano próximo rival en el nuevo mirador el próximo domingo. Y en rueda de prensa se habló de todo pero desde luego una de las acciones que hemos visto en este resumen la del posible penalti a favor del Coria y el penalti posteriormente en la siguiente jugada a favor del Algeciras marcaron el tramo final del partido y además los comentarios en rueda de prensa. Guti dio por muy bueno el resultado y hay que darlo. Yo también comparto con el entrenador que ese punto es válido y va a servir de mucho en un campo que no todo el mundo va a arrancar puntos. Y Mariano, el ex del Algeciras, ex jugador del Algeciras y ahora entrenador del conjunto sevillano se quedó tranquilo con el árbitro. Le dijo de todo menos bonito en una rueda de prensa en la que como digo esa opción fue una de las más destacadas. Sí, bueno, te quedas descontento porque ha habido muchos momentos en los que no hemos estado tan metidos en el partido como ellos. Yo creo que es verdad que después cuando se valore todas las circunstancias de hoy el campo como estaba, estaba muy pesado, muy lento, no había entregado nada con el calor que hacía, con un equipo como ellos que cuando han marcado el gol pues ya si la primera parte era un equipo agresivo, la segunda parte después del gol han sido mucho más, han parado los juegos cada vez que se... Yo creo que ha habido cinco o seis interrupciones por futbolistas de ellos que estaban lesionados y te cuesta mucho entrar en una dinámica de darle más de diez toques porque se paraba y se paraba y se paraba. Cada vez que había un tiro a puerta el balón se pegaba un minuto fuera del campo y cuesta mucho, aparte de que el equipo ha notado el calor, ha notado la sensación esa, nosotros queríamos proponer más y siempre para el equipo que tiene que moverse un poquito más con balón y tiene que romper, tiene que encarar, parece que le pesa más, pero bueno, hemos hablado también que hay partidos que no se pueden ganar y si no se pierden pues son puntos que se suman y que estos van a ser importantes. Este campo es un campo complicado siempre en tercera. Se ha podido perder, claro, quizás la jugada que ha determinado un poco el partido ha sido la primera y la segunda parte, en el minuto hemos tenido tres ocasiones, yo creo que las más claras del partido, en una misma jugada y a continuación ha habido un ataque de ellos, un corne, un centro y el gol de ellos y ha cambiado el partido por completo, hubiera sido totalmente distinto ponerse 0-1 que ponerte 1-0 donde tienes que llevar ya mucha más iniciativa, donde ellos ya se crecen porque se ven con los tres puntos y quieren defender a toda costa porque te cortan mucho más el juego, de la otra manera pues seguramente ellos no habrían podido perder tiempo y no hubiera dado más continuidad al partido y yo creo que hubiera visto otra cosa. Sí, hombre, yo creo que hay mucha gente que no pensaba que nosotros íbamos a estar con siete puntos en la tercera jornada, lo estoy seguro que no lo pensaba y bueno, ha habido posibilidades de estar con nueve y también posibilidades de perder el partido. Yo me quedo con el trabajo que se ha hecho, que a pesar de que ha habido momentos que no se ha jugado bien, no se ha podido jugar bien lo que entendemos todos por lo que este equipo intenta, que es proponer, que tiene ocasiones claras, quitando la primera parte que los primeros 15-20 minutos hemos dominado mucho más, después el partido se ha igualado, pero el esfuerzo había que estar en el campo para verlo y realmente los que estaban ahí cerca veían cómo se sufría ahí porque el calor era mucho y el campo se hace muy pesado. No, yo creo que no es que no hubiera habido reacción, es que realmente cuando estaba ahí en el campo se veía que tampoco podías irte loco arriba porque el cansancio va a hacer mucha mella y seguramente los últimos 15-20 minutos no hubiéramos podido estar nosotros en el área, que es lo que pensábamos. Hemos querido tener un poquito de paciencia, ha sido el minuto cuatro o el gol de la segunda parte, había mucho tiempo y había tiempo para que ellos se echaran atrás y nos dejaran más espacio, lo que pasa es que es verdad que después se ha parado mucho y no daba casi tiempo a, te digo, entre jugada y jugada, pasaban tres minutos porque había un parón de un minuto, una caída y tal, entonces no daba más tiempo. Pero creo que si hubiéramos ido más rápido, un poco la desespera arriba, lo hubiéramos sufrido al final y queríamos evitar eso, por lo menos llegar a la última parte del partido con posibilidades. También quitamos a Berlanga por eso, el tema de que ellos a las contras iban a aprovechar la velocidad, teníamos que meter a Ale, quitamos a Adri que tenía una tarjeta también para intentar evitar el que pudiéramos estar ahí de alguna manera condicionados y aprovechar con pato las subidas que pudiéramos hacer, pero sobre todo éramos tener un poquito de presencia para que en los últimos minutos pudiéramos tener la posibilidad de estar ahí en el partido. Claro, es que esto es tercera división, pero yo no creo que haya que explicarlo, es que el equipo es un equipo de terceras y estamos en terceras y jugamos contra el equipo de terceras. Entonces, claro, pero ya lo hablé entre la semana, es que la temporada va a ser así, es que nosotros, el que nos ponga a nosotros la vítula de favoritos por presupuesto o por plantilla se equivoca. Nos pueden poner favoritos por trabajo, por el trabajo que hagamos y que nos valen nuestro trabajo, pero de antemán nosotros no tenemos los tres puntos ganados contra nadie. A mí me parece que el Coria es un muy buen equipo, aquí hay futbolistas que llevan jugando ocho años en tercera y que llevan mucho tiempo jugando en Coria. Mariano, yo creo que es un entrenador que yo llevo un año entrenado en tercera, Mariano lleva ya muchísimo más tiempo. Yo creo que la experiencia y el trabajo de su futbolista no se puede menospreciar y muchas veces caemos, no desde dentro, desde dentro tenemos las cosas muy claras y lo hablamos a diario, que somos, lo decimos en medio en broma, somos una banda y si no corremos los 90 minutos al 100%, cualquier equipo nos puede ganar. Pero que muchas veces se menosprecian los rivales solo porque la entidad de la Algeciras está muy por encima de todo, pero es que nosotros tenemos que ajustarnos la realidad y la realidad es que estamos en tercera con un equipo que tiene que trabajar al máximo, que yo estoy encantado con los futbolistas que tengo porque además son los que yo quería que estuvieran, pero ajustados a lo que había. Y yo creo que a partir de ahí hay que valorarnos. Lo otro, el pensar que venimos a los campos nosotros a pasearnos, no se va a pasear a nadie, pero como ni el Betis tampoco, que creo que es la plantilla y si tiene el presupuesto más alto la categoría. Yo, desde donde yo estaba, parecía penalti, para que te diga engañar, yo no sé si ha sido o no ha sido, pero de donde yo estaba la sensación era que parecía penalti. El futbolista me dice que no lo toca, el Rubén, el de ellos, dice que sí que lo ha tocado, eso ahí le ha interpretado el árbitro. Pero igual que no entra a valorar nunca el árbitro, ni se nos pita a favor o en contra, yo tengo mi opinión desde fuera, que es la que yo veo, el árbitro está mucho más cerca y hay que respetarlo, lo intento como hace siempre. Hombre, la verdad que sí que es una pena, ¿no? Es una pena que un partido que lo llevamos bien encauzado, que hemos hecho todo lo que hemos podido y más para ganarle a la Algeciras, pues, bueno, al final en una decisión caprichosa del árbitro, porque el penalti lo hemos visto todos, ¿no? Pues, bueno, le dé vida a la Algeciras y después le dé posibilidades de empatar el partido, ¿no? Creo que el equipo ha estado muy bien, hemos hecho un derroche físico muy grande y hemos merecido ganar, ¿no? Es uno de los partidos que contra los grandes votos puede ocurrir esto, ¿no? Que un árbitro caprichoso, con poco carácter, con poca experiencia en tercera, pues, decante el partido como la decantaba. Sí, Algeciras comenzó bien la segunda parte, pero es verdad que nos impusimos. El equipo nunca se echó atrás, seguíamos presionando arriba, teníamos el recambio de Abraham ya previsto, Abraham, que nos va a dar mucho, lo que pasa es que ha estado lesionado y sabíamos que la última media hora no iba a dar mucho y hemos perdonado, es verdad que hemos perdonado, que hemos tenido tres ocasiones para poner 2-0 para finiquitar el partido y no lo hemos podido conseguir, pero también es verdad que hay jugadas que decantan, ¿no? Decantan los partidos, minuto 43, 44, un penalti tan claro, jugador de la decida no llega, se lleva Rubén por delante, el árbitro a 20 metros, lo vemos todo y no sé qué se la pasa a este hombre por la cabeza para no pitar penalti, ¿no? Y después, bueno, en el único fallo que hemos tenido, que también es un acierto de la decida, ¿no? Porque Ayala creo que ha hecho un control perfecto y se ha puesto delante el portero y Gonzalo, pues, el Chabal ya creo que debió de haber dejado el mano a mano, pero bueno, la toma de decisión también ha sido buena porque era el último minuto y tuvo que hacer penalti, ¿no? Creo que la lectura para mi equipo es buena, positiva, es verdad que es el tercer partido y tenemos menos puntos que ocasiones de gol, sensaciones y juegos, pero hay que seguir trabajando y bueno, el domingo que viene prepara ya el partido con el Betis B, que también va a ser duro y fuerte. No, la decida a mí me ha gustado, me ha gustado bastante porque hay veces que no puedes imponerte en el juego y tiene que ser un equipo como el que ha sido, ¿no? Un equipo para ganar y tienen que defender como lo han hecho, y mira, al final han conseguido sacar un punto de la nada, ¿no? También en el campo, una vez finalizado el encuentro, hablamos con varios jugadores, uno, el capitán, Iván, que regresó después de varias semanas con esa sanción que tenía, ya pudo ser titular, llegó y enseguida se colocó el brazalete de capitán porque así lo quiso Guti y además el jugador hizo mucho y bueno en el campo. Y además hablamos también con el goleador, con Camps, lleva tres goles, un jugador que no permite absolutamente nada en las defensas en cuanto le dan el balón, forma el taco, como se dice en el mundo, en el argot futbolístico. Marcó su golito, ya lleva tres, David Camps también muy contento con ese punto, ese gol y con el resultado. Sí, bueno, nosotros, como hablamos, siempre venimos a todos los campos porque somos las estiras y tenemos que salir a todos los campos a ganar, ¿no? En esta categoría, pero claro, después las circunstancias del partido, pues, se ponen en contra, ¿no? Nos meten el 1-0 nada más comenzar la segunda parte y tenemos que remar, ¿no? Yo creo que después del gol hemos tenido la iniciativa, hemos tenido algunas ocasiones, pero sí mucho calor, el campo estaba muy alto, estaba muy seco y no podíamos hacer nuestro juego por el tema este, por el tema del campo. Menos más que hemos creído y al final, mira, tenemos que controlar el penalti y hemos empatado y nos vamos contentos con el resultado. Claro, ellos en la jugada antes creían que se podía hacer penalti, ¿no? De nosotros hacia ellos y en la siguiente jugada hemos pegado el cambio de orientación y nos vamos a pitar el penalti a favor. El criterio del árbitro ha decidido así, ha decidido que el nuestro ha sido más penalti que de ellos y gracias. Sí, la verdad que no hemos salido mal al campo, hemos salido bien, yo creo, los primeros diez minutos, hemos tenido hoy dos tiros, dos llegadas, dos ocasiones, pero a partir de ahí yo creo que nos hemos ido un poco del partido, el tema de muchos salones, la calor, no te deja entrar al campo, no te deja entrar en juego mucho y la verdad que no se vuelve igual con ese calor que en otras condiciones. Sí, sí, la verdad que llevo trabajando bastante bien en la pretemporada y me encontraba con ganas. No sabía nada hasta que he llegado aquí al estadio y la verdad que muy contento, ¿no?, en los personajes. Y además dos partidos fuera de caza, en dos campos que va a ser complicado ganar, en los barrios, en Coria, son campos que se apretan mucho y yo creo que a medida que vaya avanzando la temporada va a ser complicado ganar en estos campos y nos vamos satisfechos. Muchas gracias. Sí, sabíamos que era un partido muy complicado desde el principio, nada, se ha puesto la primera parte, hemos dudado un poco, hemos salido muy bien, por lo después ya últimos 20 minutos hemos dudado a ver qué hacíamos. En la segunda parte han tenido la suerte de meter el gol, se han puesto el gol de Dani y sabemos que era muy difícil empatarles, pero bueno, en el minuto otro 90 hemos tenido la suerte de un balo largo de Dani y lo he controlado y nada, y ha apretado penalti. Sí, ellos no nos han dicho que era penalti clarísimo, el mío es muy claro, porque me agarran por detrás y ya me voy en dirección portería, pero como dices tú, un minuto antes, yo lo veo de adelante, yo te voy a decir que es clarísimo. Pero bueno, el árbitro ha tenido dos cojones, muy grandes, la verdad, no lo he visto tan claro, es el que decide, y nada, son detalles que, bueno, un punto que no llevamos. Yo, bueno, primero antes, lo que no tenía que hacer los jugadores suyos es destronarme el punto de penalti, que el principal no ha hecho nada, y a partir de ahí, yo cuando he metido el gol, voy a hacer algo con mi afición, que le doy la gracia para que sea desplazado y voy a por ellos, que han aguantado 90 minutos y una alegría al menos que se lleve un punto. No, bueno, yo digo una cosa clara, yo voy con una idea, y la idea no puedes dudar, ¿no?, cuando tienes un penalti, yo voy con una idea clara, o un lado, o otro en el medio, y nada, y me he tirado a la izquierda y ya está. Sí, joder, es que es complicado, ¿no?, siete de nueve, y la verdad es como está la liga, ¿no?, contra nosotros corren el doble todos los equipos, lo sabemos, y ya está, y ahora pensar ya descansar ahora, y recuperar el lunes, martes descanso, y el miércoles ya preparar la semana, que en partido en casa ya va a ser otra final. Bueno, no, lo importante es ayudar al equipo, ¿no?, yo vengo a aportar, soy uno más, estoy contando mi grano de arena, y nada, y dar las gracias a todo el equipo, y a mi servo confiar en mí, y a seguir trabajando, que es lo importante. Bueno, pues vamos también con otros asuntos, bueno, decirles que el próximo domingo jugará la Algeciras frente al Antoniano, ese es el próximo rival de los albirrojos, que la venta de abonos va muy, muy bien, la Algeciras ha superado la cifra de los 1.000, y va camino de los 1.100, y que se está haciendo, bueno, pues gestiones con asociaciones de vecinos, entre otras instituciones, organismos o colectivos, para intentar llegar a la cifra de los 1.500, que es una cifra que parecía un tanto disparatada en los primeros compases de esta pretemporada, pero que ya no lo parece tanto. Al margen de eso, para todos los aficionados que lo quieran, ya lo saben, si se compra de manera anticipada la entrada para el Antoniano, la rebaja en cada una de las entradas será de 2 euros de cara a este partido del domingo, cuarta jornada de Liga. En un momento veremos también algo más de fútbol, con el equipo cadete que debutó en Liga, pero al margen de esto, otros argumentos en la página polideportiva son destacables en este lunes. Por ejemplo, destacamos el comienzo de la pretemporada para el equipo de balonmano, que perdió frente a Málaga, frente a Maristas, un equipo de superior categoría, no es importante el resultado. Sí es importante lo conseguido por Ainhoa Pinedo, que está preparando el Tour de China para dentro de dos semanas y que logró el subcampeonato de Andalucía de media maratón, y sí es también destacable los 150 participantes que tomaron la salida y tomaron parte en ese campeonato de pesca en kayak, en la playa del Rinconcillo. Son algunos argumentos de esta página polideportiva. El equipo senior masculino del club balonmano Ciudad Algeciras disputó en Málaga su primer encuentro de pretemporada, lo hizo además contra un conjunto de superior categoría, el balonmano Maristas. Los algecireños perdieron 30 a 26, pero dejaron una buena imagen a pesar de llevar pocos días de trabajo. Los malagueños devolverán visita a Algeciras en esta pretemporada. La crecireña Ainhoa Pinedo se proclamó subcampeona de Andalucía senior de media maratón en Fuengirola. La atleta ha conseguido este logro y que sirve además como entrenamiento de cara al Tour de China de dentro de dos semanas. La concejal delegada de pesca, Laura Ruiz, estuvo presente en el cuarto campeonato de Andalucía de pesca deportiva en kayak, que ha tenido lugar en la playa del Rinconcillo. Ruiz, junto al presidente de la Federación Andaluza de Pesca, José Luis Ganfornica, su delegado provincial Antonio Márquez y el presidente de la Sociedad Federal de Pesca Deportiva Almero, José Cortés, presenciaron una prueba con más de 150 participantes que se han inscrito en esta cuarta edición. Y en la página polideportiva no podemos tampoco evitar hablar de un deporte, el ciclismo que fue protagonista con esa vuelta a Andalucía, con ese equipo Nature, que sigue cosechando éxitos y que hace tan solo dos semanas celebraba esa prueba en Algeciras, una crono y luego la etapa en línea en la avenida Juan Pérez Arriete. Pero digo que no podemos evitar hablar ya de lo que vamos a tener la cita del próximo domingo, día 18, esa nueva marcha cicloturista, los Alcornocales, el Estrecho, por dos parques naturales de la comarca, donde la Unión Ciclista Algecireña lo tiene casi todo preparado. Vemos los detalles de una prueba que se va a celebrar el próximo fin de semana. Una prueba que cambia de fechas pasando del tradicional mes de mayo al de septiembre. También sufre cambios obligados en su recorrido, pero mantiene la esencia de una carrera dura y con un paisaje incomparable. La carrera está integrada en el circuito provincial de Cádiz y el ranking andaluz y discurre por los parques de los Alcornocales y el Estrecho. Para esta edición la prueba tendrá 80 kilómetros y 1.700 metros de altitud. La carrera también tendrá una ruta corta con 59 kilómetros y 1.200 metros positivos acumulados. Se espera superar la cifra de 350 ciclistas. Participación el año pasado con Javier Ramírez Abeja, que ganó al sprint la decimoprimera edición del Maratón MTB del ciclismo Los Alcornocales, el Estrecho, siendo la mejor fémina María José Peralta. La salida será el domingo 18 de septiembre en el club hípico Botafuegos a las 9 de la mañana. La provincia de Cádiz vive un intenso 2016 en cuanto a las pruebas de BTT se refiere. El circuito provincial de Cádiz ofrecerá un total de 9 pruebas, mientras que el de Maratón 10. La competición tras el descanso estival se retoma con fuerza en septiembre con tres pruebas. Medina Sidonia el pasado fin de semana, Algeciras el 18 de septiembre, con su cita del ranking andaluz y Chiclana de la Frontera 25 de septiembre. Octubre dará por concluido este circuito con las citas de los barrios 22 de octubre y la prueba de San Roque 29 de octubre, que también será valedera para el ranking. Y esta semana, mañana, les hablaremos en los servicios informativos de detalles como lo que ha pasado en la base de la Agencia de Fútbol, que comenzó ya su pretemporada, pero al cierre de nuestra onda deportiva de esta jornada de lunes. Les emplazamos para la próxima semana, para ese lunes, donde hablaremos de todo lo ocurrido en el deporte de la ciudad. Pero queremos cerrar con las imágenes del equipo de Javi Viso y de Rubén, el primero y segundo entrenador que con el Algeciras cadete debutaron este pasado fin de semana, independientemente de los resultados del juvenil, que también comenzó, del B, que también comenzó, del cadete, que ha empezado ya esta temporada. Al margen de todo eso, nos quedamos con las imágenes de estos chavales que se forman para ser algún día del Algeciras Club de Fútbol. Suerte para ellos también en este comienzo de liga. Nos marchamos, les esperamos el próximo lunes. Hasta entonces, buena semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!